¡Suscríbete al canal! Esta vez les proponemos adentrarnos en la literatura y los anhelos de un joven poeta y narrador que ha obtenido diversos reconocimientos literarios desde la provincia de Matanzas. Con Luis Enrique Mirambert del Valle conversamos en esta ocasión. ¿Me acompaña? Nuestro invitado es miembro de la HS y la UNIAN, egresado del Centro Nacional de Formación Literaria, Onelio Jorge Cardoso, y fundador del proyecto literario Grafómanos, que aglutina a gran parte del movimiento joven de escritores en Matanzas. Entre sus principales aplausos en el mundo creativo se incluyen la beca Caballo de Coral y el premio Casa Ceoane de Poesía. Es autor del libro Los Hijos del Invierno, publicado por la editorial Aldabón. Es usual verlo en eventos de la Asociación Hermanos Aís de diversas provincias, donde comparte sus obras. Textos suyos aparecen en revistas como El Caimán Barbudo, Corat, Alma Mater, La Isliada, Papeles de Mancuspia y Matanzas. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntame, ¿qué tal esos primeros pasos en la literatura? Bueno, creo que todo escritor empieza primero siendo un lector. Tuve la suerte de que en mi casa siempre ha habido muchos libros. Mi madre es una gran lectora, mi hermano también. Y inevitablemente, siendo un gran lector cuando joven, necesitaba expresarme. O sea, siempre fui un niño con muchas necesidades expresivas y nada. La literatura estuvo ahí siempre y fue abrir esa puerta y entrar. ¿Recuerdas esos primeros textos? Las primeras cosas que escribiste. Empecé, claro, haciendo tal vez un poema romántico, de amor a un adolescente. Y ya después fui descubriendo cosas. Descubrí la poesía de Martí, descubrí la literatura más seria, o sea, con un compromiso ya más expresivo, más allá de mis emociones y de mis dolores o mis alegrías. Sino con un compromiso más expresivo, más social, con un interés de comunicarle a otros mis ideas, mis inquietudes. Y creo que por ahí estuvo el inicio ya más serio. En ese interés por plasmar en el papel todo lo que ibas sintiendo, ¿con quién empezaste a relacionarte, digamos, de una manera más profesional? ¿Enseñarle tus textos, acercarte a algún taller literario? Tuve la suerte de contar con una madrina literaria, Maylan Álvarez, una poeta de Unión de Redes, periodista. Tuve la suerte de enseñarle mis primeros textos. Ella me acercó al mundo literario de Matanzas, ahí conocí a Alfredo Saldíva, conocí el trabajo de Ediciones Matanzas. La editorial Vigía, que es toda una cátedra en el libro artesanal. Y tuve esa suerte de encontrarme con ese espacio literario que acogía a los jóvenes. En ese momento en Matanzas realmente no había un movimiento joven de escritores. Pero sí, siempre los escritores ya consagrados tenían las puertas abiertas para los jóvenes. Publiqué mis primeros textos en la revista Matanzas, que es una revista artístico-cultural, que tiene un peso, una connotación importante en el país. Y fue por ahí. Ese fue mi principal acercamiento de la mano de Maylan. En tu formación también como escritor, hablamos en la presentación del Centro Onelio. Cuéntame, ¿cómo recuerdas esta etapa? ¿Cuánto te aportó al escritor que eres hoy? El Onelio fue una experiencia mágica. No solo por las técnicas narrativas que se imparten, o sea, el curso de escritura creativa como tal. Tuve la suerte de recibir clases de Eduardo Eras León, ese maestro que ha formado generaciones. No solo en la literatura, sino en la ética de la vida. Es un gran comunicador. Eduardo fue un gran comunicador. Y una persona que marcaba a quienes tenían la suerte de recibir sus clases. Sino que también fue un espacio donde conocí a muchos amigos, que hoy son escritores. Esa consagrada o Díez García, que está al frente de la editorial Capiro. Y fue un espacio de confluencia, de amistad y de literatura, donde me empecé a creer de verdad que podía ser un escritor, que podía tomármelo en serio. Era muy joven, tenía 19 años. Y tuve la suerte también de entonces ganar ahí la beca de creación. Y nada, me lo creí y me ayudó mucho en ese sentido. Creo que marcó mi vida para mí. La beca de creación Caballo de Coral. La beca de creación Caballo de Coral, con un proyecto de libro que en ese momento era lo primero que hacía en narrativa, o sea, con una idea global de un libro, con una coherencia, con un discurso interno, con una dramaturgia. Era lo primero que hacía, te decía, era muy joven y realmente nunca terminé. O sea, se quedó un proyecto con uno de los cuentos del libro. Gané un premio, una mención en el concurso Oscar Hurtado, que es premio digital, o sea, un cuento digital. Y, o sea, eso me dio fuerzas para creerme que podía ser escritor de esto más o menos en serio, como una cosa seria. Y por ahí... Se enrumbó el camino. Se enrumbó el camino. Claro que sí. Cuéntame las dinámicas al frente de los grafómanos, ese taller literario matancero. Los grafómanos, a ver, en un momento determinado, cuando entro a la asociación en manos ahí, o sea, ya había empezado, incluso había ido a eventos literarios, estuve en el Mangler Rojo, y no era de la asociación aún. Cuando entro en la asociación, fue un espacio de confluencia donde en el tiempo en que entré entraron varios jóvenes también, muchos de ellos periodistas. Y ese aliento joven, ese aliento que se insuflaba nuevo a la ascensión de literatura en Matanza, fue un espacio de creación. Nos juntamos en algún momento y dijimos, tenemos que crear un espacio para leer, un espacio para mostrar lo que estamos haciendo, para reunirnos también. Y eso fue grafómanos. En un principio, un espacio simplemente para reunirnos, hablar de literatura. Después fue más serio el trabajo que fuimos haciendo. Se acercaron muchachos más jóvenes que nosotros. Hicimos el taller literario, empezamos a hacer una peña que todavía se mantiene con una frecuencia mensual. Y creo que le ha venido bien a la literatura joven matancera. Creo que se han acercado más jóvenes a la vida literaria. El espacio se mantiene vivo y es un espacio de confluencia con otras artes también. Hemos trabajado incluso con The Hill Transfer. Hemos hecho comunión con grupos de rock. Con otros artistas. Y creo que es un espacio de una vitalidad que debe mantenerse. Mencionabas ahorita en nuestra conversación al maestro Eras, también hablabas de Idiel. Y pienso en cuán importante ha sido para ti compartir con generaciones de escritores diversas. Y también quería saber si piensas que hay un distintivo literario en la generación que tú integras. Creo que en Cuba la literatura joven tiene buena salud en cuanto a la vida literaria que se hace, en cuanto a la dinámica de los premios. Aunque también creo que esta misma dinámica de los premios a veces es un poco que contrarresta. O sea, que se pone en contra de los mismos creadores. No creo que mi generación tenga un espíritu de generación como, no sé, tal vez lo tuvo el grupo Orígenes. O sea, que se nucleaba alrededor de una estética, de unos ciertos criterios creadores. Pero sí, creo que nos distingue sobre todo, tal vez, el ansia de abrirnos hacia la universalidad. Salir un poco de la estética, de lo encerrado en lo cubano, que tal vez en algún momento tuvo la literatura después del 90. Y creo que se ha abierto un poco ese panorama, hacer otras cosas, nuevas cosas. Y creo que va por ahí la literatura que se está haciendo. Tenemos la suerte de que haya eventos y que se pueda compartir lo que uno hace con creadores de otros espacios, de otras provincias que tengan otras visiones. Y se mantiene bien así creo que la vida literaria cubana, con sus altas y sus bajas como en todos los lugares. Luis, ¿cuándo sientes que algo está listo para narrar? Retomando un poco el tema de tu formación como narrador en el Centro Nelio. ¿Cuándo sientes que un cuento está listo, una novela? Creo que realmente uno siente que el texto está listo después que ha trabajado mucho en él y después que lo publica, siempre va a encontrar cosas que se pudieron mejorar. Pero el secreto es ese. El secreto es trabajar, ser riguroso con uno mismo, con lo que escribe. Ahora estoy incursando en el ensayo, quiero escribir un libro de ensayo, estoy trabajando en eso. La narrativa también la estoy retomando. O sea, tengo varios proyectos, varias cosas que espero que pronto salgan. Pero sobre todo ser riguroso y ser serio con lo que uno hace. No desesperarse por los premios, no desesperarse por tener 10 o 12 libros publicados, sino tratar de alcanzar la obra que uno quiere y decir lo que uno quiere decir. Sobre estos proyectos vamos a seguir conversando. Te propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Al regreso seguimos dialogando. A usted, por favor, mantenga la sintonía. El sueño no es el sueño. La necesidad de mantener silencio es lo principal. En Babilonia, tres hombres cruzan la línea prohibida, marcan aquella libertad que es otro silencio para regresar. En esta isla el horno es diferente. Extiende sonidos que alteran un código en constante combustión, en fuego ajeno, alejado de la masa invisible. El miedo de esta generación se confunde en otra manigua que no existe. Continúa abierto este paréntesis para conocer más sobre la obra del joven escritor Luis Enrique Miramber, quien desde Matanzas sigue soñando entre historias y versos. Luis, en 2020 tuvimos el agrado de tener entre nuestras manos el libro Los Hijos del Invierno. Cuéntame un poco de este proyecto, de qué trata, qué podemos encontrar en este libro. Los Hijos del Invierno es un libro de ficción de ocho cuentos. Buscaba en ellos lo que te comentaba, la universalidad, o sea, tratar de ver el mundo de diferentes aristas, tratar de poner mis principales inquietudes, mis principales ideas que me mueven a hacer las cosas que quiero. Es un libro joven, es un primer libro, y pese a que ahora lo veo y siento que podía haber hecho cosas mejor. Estoy bastante satisfecho con él, ha tenido buena acogida, o sea, se ha leído bien, ya no quedan ejemplares. He tenido la satisfacción de estar presentando libros frente a unos muchachos, a un preuniversitario, y que haga un muchacho que se leó mi libro y me pregunte por el libro y me diga que le gustó. Y eso creo que es muy gratificante realmente. Y estoy satisfecho. Creo que ahora lo que me toca es hacer cosas que trasciendan ya ese momento creativo y que representen lo que soy. Creo que Los Hijos del Invierno representó bien lo que era en ese momento. Mis ideas, mis presupuestos estéticos, mis presupuestos éticos, y estoy satisfecho realmente con eso. ¿Y en estos momentos en qué presupuestos estéticos se encuentra Luis? Ahora mismo creo que uno debe crear comprometido con lo que piensa. Por eso te decía que estaba incursando en el ensayo, creo que uno debe tratar de que la literatura o la ciencia que esté escribiendo, o sea, en su trabajo como intelectual o lo que vaya a decir, tenga una resonancia en la gente. Que sea asumido por la gente, que sea visto por la gente y criticado, para bien o para mal. Pero que trabaje con los lectores, que haga pensar, que mueva ideas. Creo que va por ahí. Una lectura, una escritura tal vez con un poco más de compromiso, con mis propias ideas y decirlas. Y que tengan una resonancia, que no se queden en el vacío. Mencionabas ahorita la beca Ceoani, es otro de tus aplausos. ¿Qué pasó que no se pudo concretar este proyecto? Realmente la beca se da a un cuadernillo. O sea, no publica libros, publica premios en un cuaderno de poesía, que en ese momento se llamaba Los Lejanos Países. Fue un momento de mi poesía. Te decía que hasta ahora he visto la poesía más como un espacio de decir, de representarla. Me gusta mucho, sobre todo, la lectura performática. O sea, moverme en el escenario, leer en un espacio, hacer cosas con músicos. Y declamar de memoria, incluso poemas que no son míos. Me gusta mucho declamar poemas de Martín. Y eso era Los Lejanos Países. O sea, un espacio de mi poesía, un momento. Que ahora, si sale un poemario, no debe ser lo que pasó en ese instante. Pero, bueno, no necesariamente la poesía tiene que cristalizarse en un libro, sino que puede ser un momento efímero para decir, para sentir, para expresar. Y que funciona así. ¿Pero te atreverías a escribir un libro de poesía? ¿Publicarlo como proyecto? Estoy también, es que estoy en muchas cosas, pero también estoy en eso. Y quiero que quede como, claro, que quede todo ese acervo de lecturas de los padres que uno tiene, literarios, o sea, de la cultura que uno va viviendo y de la que se va formando. Quiero que eso quede ahí. Quiero que me represente de la mejor manera posible. Y sí, en algún momento espero tener un poemario entre las manos y estar satisfecho y que diga lo que soy. Y que podamos ojearlo también y disfrutarlo. Luis, cuéntame cómo asumes el proceso creativo, cuáles son las ideas que te mueven, si escribes de día, de madrugada, si tienes un itinerario, cuéntame un poco de eso. Realmente me gusta escribir más en la tarde. A veces por las mañanas, bien temprano, con la fresca, como dicen los campesinos cuando van a trabajar. Me gusta escuchar música, pero en general lo vivo mucho de hace cuando estoy escribiendo. Y leo mucho, sobre todo. O sea, mi proceso de escritura tiene mucho que ver con la lectura. O sea, por lo general estoy leyendo una obra de divulgación científica o algo, hago muchas notas. Y por ahí surgen ideas y las voy copiando en una libreta a mano. Y después las voy traspasando al universo virtual, a una página, a un Word. Y ahí va surgiendo lo que puede ser un libro, lo que puede ser un artículo, lo que puede ser un ensayo suelto y que me va ayudando. Pero sobre todo eso, tratar de disciplinarme cuando me siento a escribir, trato de hacer un espacio. O sea, si tengo una hora, usar una hora, pero que en ese espacio nada me moleste, nada me saque de lo que estoy haciendo. Que sea fructífero, que sea fructífero. Exactamente, el tiempo que estás invirtiendo en ese acto creativo. El escritor que quieres llegar a ser, ¿cómo sería? Creo que sería eso que te comentaba hace un momento. Alguien que está comprometido con el mejoramiento social, con las cosas que pasan en la realidad, más allá del papel, más allá de la vanidad, que es buena, ¿no? Es buena la vanidad de sentir que publicaste, que eres reconocido, pero más allá de eso, que trascienda en cosas que ayuden a la gente a construir ideas mejores para vivir. Y creo que al final el arte busca eso, busca socializar el bien, socializar las cosas en las que uno cree. Y creo que va por ahí, me gustaría hacer eso. Creo que uno nunca llega a hacer lo que quiere ser, siempre está en un proceso de aprendizaje, en un proceso de construcción. Y voy por ahí. Espero en algún momento sentirme más cerca de lo que me interesa y seguir creciendo. En ese proceso de construcción también son importantes los momentos de compartir, junto con otros escritores, junto con críticos, personas del mundo, o sea, profesionales del mundo de la crítica, del arte, de la literatura. Y recientemente participaste en la jornada de crítica que organizó la asociación Hermanos Aís con talleres. ¿Cómo valoras tu participación en esta primera edición? Creo que fue muy bueno. Es necesaria la crítica. De hecho, creo que es una cuestión de vida o muerte en todo lugar donde, o sea, en todo país que quiera tener unas políticas culturales realmente fructíferas y que de verdad funcione, es necesaria la crítica. Y a veces adolecemos un poco de crítica en el arte cubano, en nuestros medios. Y realmente fue una buena experiencia. Tuvimos la suerte de contar con Pedro de la O, con Yuri Snorri, o sea, Vigilio López Lemo, Omar Baliño. O sea, tuvimos una retroalimentación con personas que de alguna forma u otra hacen crítica desde su perspectiva. No siempre teníamos que coincidir, pero ese proceso de dialogar, de escuchar a los que tienen experiencia, te impulsa, ¿no? Te impulsa a ser crítico con tu obra, a pensar en algún momento, a hacer la crítica en serio y en ver lo importante que es para el panorama cultural de la isla. Luis, te propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Al regreso seguimos dialogando. A usted, por favor, mantenga la sintonía con nuestro espacio. Cuando el hombre fue libre finalmente, quisieron todavía encarcelarlo, dividirlo en colores y sonidos, en versos de arte mayor o menor, en las sílabas del canto canónico. Quisieron amarrar al hombre, meterlo en unos zapatos de piel, en un traje fino, en modales de señor y compañero, en un cuadro matemáticamente cierto, políticamente correcto, socialmente aceptado. Entonces, una noche, la libertad desnuda como una hembra primitiva saltó al viento y fue aspirada hasta los pulmones de un negro en un bar de New Orleans y renació hecha melodía por el canal de parto de una trompeta sin sordina. Nació el jazz de un grito inalcanzable, cuerpo desnudo que danzaba. Y mientras Chano Pozo toma un trago y toca sus tambores, mi verso se alimenta de la música. Y Charlie Parker trina mi oído y el jazz me salva de lo muerto. El jazz es vida que corre por mis venas. Suena el drum y una mujer hermosa se levanta y baila frente a mí y escriba un verso, cuerpo desnudo que danzaba. Y mientras Chano Pozo toma un trago y toca sus tambores, mi verso se alimenta de la música. Y Charlie Parker trina mi oído y el jazz me salva de lo muerto. El jazz es vida que corre por mis venas. Suena el drum. Suena el drum y una mujer hermosa se levanta y baila frente a mí y escriba un verso. El jazz es rumba a mis oídos. Suena el bajo. Suena el bajo y mi sudor cae en la página después de tocar toda la noche. Suena la guitarra. Se abren las compuertas, el fluido de la música y el verso que baila sin amarras. Marcus Miller, John Coltrane, Miles Davis, todos vienen a escucharnos, a escucharme. Todos me gritan un verso, una nota, y la noche vibra como un cuerpo danzando. Me toma un trago. Suena el drum, suena el drum, sigue sonando. Se hace el poema, se hace la música, la libertad sonora para siempre. Seguimos conversando con el poeta y narrador matancero Luis Enrique Mirambert, un joven repleto de sueños en el mundo de la literatura y al cual nos hemos estado acercando en este momento. Hemos hablado un poco de tu tránsito, de cómo ha sido el camino dentro de la literatura, de tu libro publicado, por suerte, y de estos proyectos que estás pensando. Luis, quiero entonces ahora que me comentes un poco de los retos que tienen los jóvenes escritores cubanos, jóvenes escritores, poetas, narradores. Creo que ya te, o sea, como te venía diciendo, tiene mucho que ver con esto de que su literatura, su arte, trascienda el papel. O sea, que se mezcle con la gente, que ayude a construir un espacio mejor, más allá de sus ideas, más allá de lo que propongan o no. Que ayude a que la vida en la sociedad sea mejor, a que el que lee tenga un movimiento después de cerrar el libro hacia un crecimiento, más allá del arte estético. Y comprometerse más, comprometerse más con la construcción del espacio público, con la construcción de la realidad más allá del arte, que necesita el arte. No puede ser la realidad sin el arte, pero bueno, la realidad más allá del arte. La realidad de las calles, donde uno camina, de la tierra donde uno siembra. Y creo que debería conversarse más sobre eso, pensarse eso más, incluso desde la misma institución. A veces carecemos un poco de esos espacios de diálogo, tal vez por el abandono de nosotros mismos como creadores, que debemos tomar más esas banderas, pero creo que debería tenderse a ir hacia ahí la joven literatura y el joven arte cubano en general. Quiero retarte entonces ahora en este momento a que me leas algún poema. Me leas no solamente a mí, porque el público te está disfrutando también. ¿Alguno de tus poemas? ¿Algunas de tus creaciones? Mucho gusto. Esto es otro de mis proyectos de poesía, esos libros que van creciendo poco a poco, y entonces, no sé si los voy a dar a publicar, pero es algo que leo, me gusta leer, o sea, me gusta socializarlo. Si alguna vez visité la belleza, estuve ciego. Era la belleza un pájaro, algo nimio que podía morir de una pedrada. En tus ojos la libertad se anuncia, mas no me atrevo a volar. Mis alas congeladas por el miedo podrían atravesar selvas y ríos. Entre dos versos existe un desfiladero. Las palabras caen al abismo. Se hunden vocálicos los cuerpos. Efímeros no alcanzan la belleza. Si alguna vez pedí tu nombre en ascuas, no tuve el valor de recitarlo. La belleza es un pájaro que canta, y yo un niño con un tirapiedra en las manos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos recitado, dar un poco de ti, de esa intimidad que hay en los escritores, traspasar eso y que hayamos podido disfrutar este poema en nuestro estudio. Vamos a hablar un poquito breve, en estos últimos minutos, qué le gusta hacer a Luis Enrique cuando estás fuera de ese momento creativo, qué disfrutas hacer. Me gusta mucho ver música, me gusta ir al teatro, me gusta caminar por la ciudad, por el campo, soy de un pueblo de campo. Disfrutar esos espacios. Tengo un niño, me gusta pasar tiempo con mi hijo, con mi madre. O sea, me gusta mucho estar en familia, me gusta jugar ajedrez. O sea, me gusta vivir en general y aprovechar de todos esos espacios para nutrirme también y que eso después salga en la obra o en lo que quiero hacer y aprovechar el tiempo. Siempre aprovechar el tiempo, no me gusta perder el tiempo. De los proyectos más inmediatos, de los que se puedan revelar acá en nuestro programa, ¿qué puedes comentarme? De los proyectos más inmediatos ahora mismo quiero empezar a hacer algún espacio de presentación, una peña en la ciudad de Matanza. Un espacio para socializar el arte, la poesía, como tal. Y nada, el libro de ensayo que estoy escribiendo, que hace mucho tiempo le vengo diciendo a los amigos que estoy escribiendo un libro de ensayo y lo tengo ahí. Y varias cosas. Seguir yendo a la feria del libro y compartiendo los eventos de jóvenes escritores internacionales que se hace aquí en La Habana y siempre es un espacio para ver un abanico de arte diferente y de una forma diferente. Y que eso siempre nos nutre y nos hace bien. Está por ahí todo lo que quiero hacer en el arte y espero que siempre mantenga haciéndolo y mantenga vivo en eso. Ojalá que todos tus proyectos lleguen a feliz término, que pronto podamos disfrutar este espacio de presentación que estás ideando y pensando y que puedas traer también a los amigos de provincia que siempre es bueno compartir con ellos y vamos a esperar ese libro de ensayo que estás ahí armando poco a poco. Gracias por habernos acompañado. Sobre la obra del poeta y narrador Luis Enrique Miranver del Valle hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te esperamos. Por hoy, cerramos paréntesis.